Mañana me voy pa'l guamo, porque mona se me fue Mañana me voy pa'l guamo, porque mona se me fue Pa' quitarme este guayabo, ahora me pongo a beber Pa' quitarme este guayabo, ahora me pongo a beber Le dice a Mona García que sufra y tenga paciencia Le dice a Mona García que sufra y tenga paciencia Por si acaso no sabía que lloveron sin vergüenza Por si acaso no sabía que lloveron sin vergüenza Oye Luterio, aguanta callao' Bonita tu casa de palma, abrías del mar azul Bonita tu casa de palma, abrías del mar azul Bonita quien vive en ella, para mí solo eres tú Bonita quien vive en ella, para mí solo eres tú Roberto Bonita tu casa de palma, abrías del mar azul Sonido de palma, abrías del mar azul Gracias por ver el video.